NS Noticias, al lado de los deportados de Venezuela, sigue el drama humanitario. No, mi hermano, yo ahí siento un concor que es aquí, no perdonaron nunca. Comisión Segunda del Senado en la frontera. Si en Venezuela declaran el estado de excepción militar, aquí hay que declarar el estado de excepción social y económica. Desde Cúcuta hablan sus habitantes, alertan sobre crisis social en su ciudad. Eso va a conllevar a que aumente la crisis que hay en la ciudad. Comisión de Derechos Humanos del Senado pide que un organismo internacional sea testigo de lo que ocurre con los colombianos en la frontera. Garantice que en la frontera no se cometen más abusos de derechos humanos. Mensajes de los colombianos a los compatriotas deportados del vecino país. Nosotros los recibimos con cariño a ellos y les colaboran lo que más se pueda. Víctimas de ataques con ácido solicitan aumento de penas. Yo le pido a todas esas personas que eso no lo hagan porque eso es muy duro, eso es como matar a uno en vida. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Conocimos la otra cara del senador Joso Dullo Gaviria, abuelo, padre e hijo de una numerosa familia paisa. Yo también en Medellín me pongo la ruana cada que puedo. En esta fundación en Bogotá enseñan cómo amamantar a los bebés. Ella no sabía cómo coger mi pecho y pues yo tampoco sabía cómo oponerse. Senado de la República, al lado de los deportados de Venezuela. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Continúa el drama para cientos de compatriotas que fueron deportados de Venezuela. NS Noticias estuvo en la frontera. Y Carlos Higuita habló con algunas de las familias que hoy sufren el dolor por la separación de algunos de sus seres queridos. Estas imágenes son el pan de cada día en la frontera con Venezuela. El río Táchira ha sido testigo desde el pasado 22 de agosto del éxodo masivo de colombianos deportados. A lo largo de estas trochas, cada persona es una historia de vida. Familias enteras quedaron desintegradas. El hijo mío es colombiano, la esposa es venezolana y tiene dos hijos, dos hijos venezolanos. Y le tocó salirse de allá, de esa mujer con dos niños pequeños, ¿de qué iba a vivir? Quienes lograron cruzar la frontera lo perdieron todo. Y hoy su indignación es total, como lo afirma Libardo, quien tan solo rescató lo que trae a cuestas. No, mi hermano, yo ahí siento un rencor que no perdieron nunca, no perdieron más, no perdieron más, no perdieron ya de ninguna manera. Muchos de los deportados son desplazados de la violencia colombiana que tuvieron que huir a Venezuela, como lo cuenta Inés María Pérez. Fui desplazada del Catatumbo, porque a mí me mataron cinco hermanos y ocho primos, y entonces yo salí desplazada de allá. Como ella, los que hiceo también tuvieron que salir hace seis años, desplazados desde el sur de Tolima. Yo vengo desplazado de un municipio que se llama Río Blanco, Tolima, entonces, pues por motivos de seguridad, yo mejor me pasé para Venezuela. Todos cruzaron la frontera años atrás buscando mejores condiciones de vida en el vecino país. Los hijos me habían comprado un ranchito, un rancho de cuatro millones de pesos, y yo trabajaba zapatería, yo soy zapatero. Ese esfuerzo que ayudó a construir Melquiseded, uno de los seis hijos de Don Luis, se vino al piso hace algunos días en San Antonio del Táchira. Nuestra casa fue marcada con la RD, que significa demolición, y pues en este momento seguramente ya la han demolido. A pesar de las incomodidades que hoy vienen en los albergues, todos, absolutamente todos, dicen que se sienten felices en su país, pero eso sí, de lo que están seguros es que a Venezuela jamás quieren regresar. Yo tengo dignidad, soy una persona que pienso que lo que nos hicieron fue humillante. No, no, yo no vuelvo jamás, jamás. Allá quedaron muertas y enterradas las ilusiones y las esperanzas de todos nosotros. Las derribaron, las destruyeron con todas esas casas y con todo lo que hicieron. Y es que la crisis fronteriza afecta indirectamente a Cúcuta y su área metropolitana. Los cucuteños reprochan la situación y dicen que terminará perjudicando a su ciudad. En Cúcuta, sus habitantes temen que la situación que hoy vive la frontera se traduzca en más desempleo, pues hoy la tasa está en 13,4%, solo superada por Armenia. Eso va a conllevar a que aumente la crisis que hay en la ciudad. O van a terminar de vendedores ambulantes, no todos, o van a terminar en la delincuencia, no todos, pero es muy probable que a eso lleguen. Otro factor que está afectando el bolsillo de los cucuteños son los altos precios que ahora tienen que pagar por los combustibles. Ahorita estamos pariendo por la gasolina, porque es que antes valía una pimpina 14 mil pesos, ahorita está valiendo 65. Para las autoridades locales, su ciudad ya no aguanta más desempleo, tampoco pobreza y mucho menos violencia. Albergamos 106 mil víctimas del conflicto armado, aparte de eso, se nos llenó la ciudad de las bandas criminales. Para Monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta, la situación de la frontera no es nueva y debe servirle al país como un campanazo y alerta. Venía un deterioro desde inicios del año, había ya 1.900 deportados. La Comisión Segunda del Senado estuvo en Cúcuta y en la frontera con Venezuela para verificar de primera mano la violación de derechos humanos de nuestros connacionales. Como infame, calificaron varios senadores el trato indigno que recibieron los deportados colombianos y aseguraron que lo que se presenta en la frontera son graves violaciones a los derechos humanos. Aquí hay un delito de lesa humanidad, un delito internacional que se llama genocidio. Para varios senadores de la Comisión Segunda, la grave crisis social y humanitaria que se vive aquí en la frontera con Venezuela amerita medidas urgentes del gobierno nacional. Si en Venezuela declaran el estado de excepción militar, aquí hay que declarar el estado de excepción social y económica. Esa es una fórmula que debe contemplarse porque sin lugar a dudas vemos una situación compleja. Los senadores aseguraron que a todos estos compatriotas hay que ayudarles a rehacer sus vidas, pero de una manera integral. Todos quieren salir de aquí, quieren ser reubicados, no quieren volver a Venezuela, quieren que su país los acoja. Una manera de poder ayudarle también a estos colombianos que hoy viven estas dificultades en salud, en educación, en empleo, en vivienda. De aquí en adelante será aclarar la situación política, como tal dejar clara la situación en que estamos con el gobierno venezolano, qué es lo que vamos a hacer. Esta es una situación que no admite ningún tipo de justificación, por supuesto, pero dicho eso, nada puede tampoco justificar presencia de grupos paramilitares en Venezuela. Senadores de todas las bancadas firmaron una petición para que el secretario general de Naciones Unidas designe una comisión especial que constate la grave situación de la frontera. En la solicitud, los senadores piden al secretario de la ONU que la comisión reciba las denuncias de las víctimas y se asegure un trato digno por parte de las autoridades venezolanas. Si nos parece que ellos, como organización internacional, tienen que venir y tienen que investigar y tienen que sacar sanciones por lo que está pasando. También en la carta piden notificar al Comité de Pacto sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de Venezuela para que se haga uso de sus facultades de investigación y sanción. Nada justifica el trato que hoy a cientos de familias y de personas hoy ha sucedido por parte del presidente de Maduro. En el caso de la división de las familias, hay padres que los han dejado allá detenidos y deportan a la madre con los hijos. Hay niños que han querido dejar allá y deportan a los padres. En la misiva, también los senadores, bien al secretario general de la ONU, condenan el discurso de odio en contra de los colombianos por parte de Venezuela y sus autoridades. Y por su parte, la Comisión de Derechos Humanos pidió que un país neutro verifique lo que ocurre con los colombianos expulsados de Venezuela. Desde la Comisión de Derechos Humanos se cree que Venezuela ha violado los principios de honorabilidad, dignidad y principio de inocencia al expulsar a los colombianos de ese país. Un país garante neutral, efectivamente, se desplace y garantice que en la frontera no se cometen más abusos de derechos humanos para que demuestre que el tema del paramilitarismo debe ser un tema aislado si lo hay. Otros van más allá al solicitar al gobierno que saque a Venezuela como país que acompaña el proceso de paz. Y una de las acciones que debe tomar es sacar a Venezuela dentro de los países que acompañan el proceso de paz en La Habana, porque es un país que atenta contra los derechos humanos de los colombianos. Estas propuestas serán entregadas al gobierno nacional y a las Naciones Unidas para su respectivo trámite. Y la solidaridad de los colombianos no se ha hecho esperar. Estos son los mensajes para quienes sufren por la deportación. En el Caquetá, los habitantes enviaron un mensaje de solidaridad a los colombianos deportados de Venezuela. Nosotros los recibimos con cariño a ellos y les colaboran lo que más se pueda. Que tengan mucha paciencia y pedirle a Dios que todo se va a solucionar. Que Dios nos ayude a pasar esta crisis. Desde Yopalca, Sanare, estos fueron los mensajes de esperanza. Vamos a tener un buen futuro y que estas familias nuevamente volverán a su país. En su proceso de restauración de derechos, aquí van a poder contar tanto con la comunidad universitaria como con su país de origen. Finalmente, en Pasto Nariño, los habitantes también alzaron su voz para apoyar a los connacionales. Confíen en que el gobierno les pueda brindar una ayuda necesaria en este momento. Que tengan fe que todo va a estar bien, esperando que todo se solucione la frontera. Mucha fuerza y fortaleza. Ley 1251 de 2008. Procura la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores en la vida y una muerte digna. A la integridad física, psíquica y emocional. El derecho a la alimentación y a un trato digno. Y hoy en el ABC les recordamos la Ley del Primer Empleo aprobada en el 2010. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley del Primer Empleo? Formalizar empleos y empresas que son informales. Generar más empleos formales y mejorar los ingresos de la población informal, de los desempleados en condiciones de desventaja y de los pequeños empresarios. ¿Quiénes se han beneficiado de esta ley? Los jóvenes menores de 28 años, las madres cabeza de familia, personas en situación de desplazamiento o en condición de discapacidad y las mujeres de 40 años. ¿Qué beneficios reciben las empresas que emplean a estas personas? Tienen beneficios tributarios en el pago de impuestos, parafiscales, matrícula mercantil y su renovación. También programas especiales para créditos y microcréditos que faciliten la financiación de sus proyectos. ¿Cómo acceder a estos beneficios si se es empresario? Para recibir beneficios debe estar formalizado o crear empresa, contratar el tipo de personal que estipula la ley, incrementar la nómina y no reemplazar al personal antiguo. Un proyecto de ley de la senadora Vivian Morales busca ayudar a los adultos mayores para que reciban apoyo en sus necesidades. El proyecto de ley busca que en los casos en los que no se logra conciliar con la familia de las personas adultas mayores una cuota provisional de alimentos, esta sea fijada por el comisario de familia asignado. Pedimos una figura parecida a la que pasa con los niños. Cuando los niños piden alimentos, el comisario tiene la facultad de fijar unos alimentos provisionales. Estamos pidiendo que esa figura que opera para los niños pueda operar para las personas de la tercera edad. Actualmente, cuando no hay conciliación, un adulto mayor debe esperar un promedio de 353 a 479 días para que la jurisdicción de familia le asigne una cuota alimentaria, lo que para la autora del proyecto es mucho tiempo, porque además este periodo ayudaría a que familiares del adulto mayor evadan su responsabilidad. El Estado no es el responsable primero, el responsable primero de la salud, tanto de los niños como de los adultos mayores, pues son sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus parientes cercanos. Este proyecto de ley será tema de debate en el Senado de la República en las próximas semanas. El senador Manuel Enríquez Rosero con nuestra directora Azucena Líbano en Para Contar. El senador Manuel Enríquez Rosero acaba de presentar un proyecto de ley para favorecer a las familias de los estratos 1 y 2 que tienen hijos o familiares discapacitados. Senador, bienvenido, cuéntenos ese proyecto tan interesante de qué se trata. Sí, muchas gracias. La verdad es que hoy hay una situación muy lamentable. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que estas madres o padres, cabezas de familia, tengan un subsidio económico del Estado. Yo lo he venido proponiendo para que el gobierno reglamente la ley de discapacidad en ese encendido, pero como no ha sido posible, hemos radicado ese proyecto. ¿Qué tipo de presupuesto están pidiendo ustedes dentro de este proyecto y cuánto le correspondería, digamos, a estas familias ese auxilio económico? Vincular esta propuesta al programa de Familias en Acción y mensualmente reciban un sustento económico que podría ser de un salario mínimo, que lo que les va a permitir es no andar buscando trabajo y dedicarse al cuidado de las personas en discapacidad. Tenemos un número de la población que corresponde, digamos, a esos estratos en Colombia. ¿Cuánta gente podría ser? Sí, los datos preliminares nos indican que eso sería más o menos un millón de personas, las que en principio entrarían a recibir este auxilio económico de parte del Estado. Finalmente, hay una preocupación del Senado de la República frente al presupuesto nacional, la reducción que se ha hecho en el sector agrícola, en otros sectores y especialmente en la justicia. Senador, cuéntenos qué está pasando con esto. Más de un millón de jóvenes están hoy en condición de pobreza. Me parece que pretender bajar el presupuesto para más de 11 millones de colombianos que viven hoy en el sector rural, me parece que es equivocado. Gracias por estar con el noticiero del Senado. A usted por la invitación y a los televidentes, muchas gracias. Soy Azucena Líbano. La próxima semana, más temas para contar. La Comisión Primera escuchó las voces de las víctimas de ataques con ácido. Estos son sus testimonios. Llegaron a la puerta de mi casa, golpean, ¿quién la mandó a hacer tan bonita? Y me arrojan una sustancia química que me causa quemadoras de tercer y cuarto grado, las cuales he recuperado mucho a raíz de 26 cirugías reconstructivas. Casos como el de Gina Pote se han convertido en un flagelo para las mujeres colombianas. Según fuentes oficiales, el 87% de las víctimas por agentes químicos son mujeres y de este porcentaje, el 49% de las víctimas son madres cabezas de hogar, motivo por el cual durante el debate se insistió en un proyecto de ley que tendría tres puntos principales. Uno preventivo, ver cómo regulamos la venta de las sustancias que pueden generar este tipo de quemaduras. El segundo tema es el punitivo, y ahí es donde estábamos hablando de cuántas penas o cuántos años de cárcel le vamos a poner. Y el tercer tema son las acciones de facilitación. Finalmente, Silvia Julio envió un mensaje a la sociedad. Yo le pido a todas esas personas que eso no lo hagan porque eso es muy duro, eso es como matar a uno en vida. Una iniciativa presentada desde el Senado por el Partido Liberal busca la creación de una comisión de negritudes que adelante proyectos de ley que favorezcan a esta población colombiana. La iniciativa presentada por el senador Edson Delgado busca que las comunidades afro tengan una representación frente al Congreso de la República y que desde allí se presenten leyes que favorezcan a estas comunidades. Lograr interactuar con los congresistas, el gobierno nacional, la sociedad civil, en aras a eso que estamos buscando una sociedad cada vez más incluyente en Colombia. De ser aprobada en plenaria de Senado, esta iniciativa sería una de las decisiones más importantes hacia las comunidades afro luego de la abolición de la esclavitud. En Colombia lo que se ha venido observando es que en aquellas zonas con más marginalidad son aquellas zonas precisamente de pueblos afrocolombianos, de pueblos indígenas y esto se tiene que romper, eso se tiene que romper en Colombia. La iniciativa ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado. La lactancia materna tiene como objetivo fomentar que las madres puedan ejercer su derecho de amamantar a sus bebés libres de presiones sociales, culturales y comerciales en cualquier lugar. Promover la práctica de la lactancia materna como el primer hábito de vida saludable. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Por posible detrimento patrimonial, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha quedó en la mira de la Contraloría General por haber sido aprobada en el Congreso una proposición del senador Jaime Durán que exhorta a ese organismo para que ejerza un control excepcional de los recursos generados por el turismo en el departamento de Santander. Con el propósito de fortalecer el trabajo de orden legislativo, el presidente del Senado Luis Fernando Velasco se reunió con el embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca. Hemos venido a comentar con él la posibilidad de impulsar una agenda legislativa conjunta iniciando con una reunión interparlamentaria entre nuestros dos congresos. El secretario del Senado, Gregorio Eljaix, habló sobre el mecanismo que se debe seguir para afrontar la crisis que vive hoy Colombia en la frontera con Venezuela. Convocar las fuerzas internacionales que la diplomacia aconseja para buscar que pronto pronto se pare este atropello infame. Nuestra compañera Marisa González estuvo con el senador José Obdulio Gaviria quien le contó sobre sus gustos, su familia y los libros, ah, y también la música. José Obdulio Gaviria, que se ha hecho conocer como asesor, fiel seguidor y escudero del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, nos abrió las puertas de su hogar para conocer más de él y su familia. Mi papá y mi mamá realmente no solamente tuvieron 12 hijos, sino que construyeron ese concepto familiar. Lo conocí en la universidad, él era un profesor, como te contaba, de filosofía del derecho. Y ahí nos conocimos y nos pusimos a estudiar filosofía. Y después ir descubriendo que es un ser maravilloso. Frente al saber es un hombre humilde. Y frente a las relaciones es un hombre que da todo. Yo tengo tres hijos con quienes tengo una muy buena relación, apacible, tranquila. El mayor ya tiene un hijo que evidentemente sí es un fenómeno que difícilmente se puede explicar. El nieto hizo como en Josio el milagro de volver como a tener cosas de niño. Después de hablar de su esposa, hijos y nieto, conversamos de sus ideales, de la política, de su carrera y de sus libros. Yo nunca pensé en una carrera de distinta de derecho. Terminé en la Autónoma Latinoamericana de Medellín. Allí me vinculé desde niñito, casi jovencito, como profesor de historia. En los temas del llamado libre desarrollo de la personalidad, libertades individuales, etcétera, yo soy liberal. Me predico de centro. Es decir, pienso al bien en el día a día, en las soluciones concretas, a los problemas concretos. Y no me meto mucho en la calificación o descalificación de izquierda o derecha. Josio, como cariñosamente lo llaman sus seres queridos, está rodeado de libros de buena literatura. Según él, más de 5 mil ejemplares que están aquí en su biblioteca del apartamento de Bogotá, en Medellín, y en su finca de Copacabana. Tengo en mis manos quizás uno de sus preferidos, Benjamín Franklin, autobiografía y otros escritos. Él lo recomienda para leer porque dice que forma al ser humano. Que es el único libro de uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Es un libro que yo reconozco como un libro de formación. Como vemos, es un hombre muy preparado. Ha sido lector y así como le gustan sus libros, le encanta el ciclismo. El ciclismo tiene muchos elementos de la guerra y de la política. Todo el planteamiento de la carrera por parte de los directores técnicos se parece a lo que es la planeación de una campaña. Por último, nos habló de sus gustos, la música clásica y una de sus prendas preferidas, la ruana. Yo salía de ruana a sitios públicos. Seguramente les parecería muy exótico. Pero no solamente en Bogotá, yo también en Medellín me pongo la ruana cada que puedo. Soy aficionado a la música clásica. El concerto para violín y oboe de bacto. De pronto la pieza musical más bella. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿cree usted que quien niegue la atención de una urgencia médica debe ir a la cárcel? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Jenny Cristán 6. Sí, estoy de acuerdo porque cuidar la salud es un derecho. Arroba Calderón Andrés P. Ir a la cárcel no devolverá la vida a la persona que la perdió. Se debe asegurar con mecanismos que se preste la atención. Arroba Juan P. Barragan 11. Sí, pienso que deberían ir a la cárcel porque ellos estudiaron fue para salvar vidas y no debería ser un interés. Arroba Ricardo A. Pérez C. Sí, pero el tema ya está legislado en el artículo 141 del Código Penal como la omisión de socorro, así como las sanciones disciplinarias. Participen en el sondeo semanal. ¿Qué mensaje les envía a los colombianos deportados en Venezuela? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Velasco Luis F. Frente a la crisis con Venezuela, las fuerzas políticas del país actúan unidas. Arroba Senado Govco. Arroba A. A. Benedetti. Colombianos deportados necesitan nuestra ayuda. Debemos demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Hashtag Atención Frontera. Arroba Milton Senador. Es inadmisible que la CREC tolere una negociación directa para fijar los precios del gas natural. Exigimos una subasta. No hay derecho. Garantizar y enseñar a amamantar a madres primíparas y no primíparas es la misión de la Liga de la Leche. Esta es la gente que construye país. Margarita Guarín, una mujer que construye país a través de su experiencia como madre. Lo que hacemos es ayudar a la mamá a que supere las dificultades de la lactancia. Ella lleva 20 años como voluntaria en la Liga de la Leche, transmitiendo su experiencia asesorando mujeres antes y después del parto. Muchas mujeres se acercan a nosotros por dolor al principio, grietas, mastitis. Cuando nació mi primer hijo, tuve muchos problemas iniciando y en la clínica me dijeron que tenía que darle de tetero porque no me bajaba la leche. Me contacté con la Liga y empecé a asistir, entonces llevo cuatro años lactando. Aunque amamantar es un proceso natural, requiere de técnica y práctica. Aquí le pueden ayudar. Pues al principio sí fue duro porque pues ella no sabía cómo coger mi pecho y pues yo tampoco sabía cómo ponerse. Y pues como uno es primerizo, entonces no sabe muy bien cómo es la cosa. Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el alimento más completo, el mejor aporte que le puedes hacer a tu bebé. Ahí tengo la total tranquilidad de que él está bien alimentado y que es un niño sano y fuerte. El dar pecho no es solamente alimentación, es también darles seguridad, darles amor, darles confianza, tranquilidad. Para amamantarse necesitan dos, no, tres cosas, una mamá, un bebé y querer. De resto no se necesita nada más. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacar como esta, los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba noticiero senado y como noticiero senado en Facebook. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba velasco luis f. Muy bien, hasta aquí la información. Nos vemos la próxima semana. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gracias.